La vuelta al cole ha comenzado y la asamblea local de Cruz Roja vuelve a colaborar con las familias más necesitadas. En este sentido, ha iniciado una campaña de recogida de material escolar en el centro comercial de Carrefour y todo vale, excepto los libros de texto. Porque nosotros ya tenemos 350 familias inscritas, cada familia con los miembros que tengan de niños, dos, tres, los que sean, y con arreglo a las edades. Y todo eso, luego nosotros, allí en la Cruz Roja, procuramos seleccionarlo, empaquetarlo, procuramos hacerlo, como he dicho, voy a repetirlo, más equitativamente posible para que no haya quejas. Además, este centro comercial donará igualmente la misma cantidad de material escolar, la equivalente a las donaciones realizadas por los propios clientes, con lo que el beneficio es doble, una ayuda muy necesaria en tiempos de crisis. Tienen que pagarlo en caja y al salir lo depositan en nuestros carros que tenemos, que nos ha cedido allí Carrefour, con toda la propaganda, que Carrefour ya hace al menos cuatro años o cinco que colabora con este programa, con Cruz Roja. Recuerden, este viernes día 6 y el sábado 7 de septiembre, campaña solidaria de recogida de material escolar para Cruz Roja en Carrefour.